Muchas gracias por la invitación y estoy leyendo por el chat, ya algunos estoy viendo, por lo menos lo conozco por nombre. Muy buenos días, gracias a la invitación a FromPerú. Ya perdí la cuenta cuántas veces estoy participando en este miércoles de Exportador y entiendo que es un excelente programa que se difunde no sólo en el Perú, también en el extranjero. Ya me presentó, mi nombre es Arguez Pérez Espinosa, yo soy profesor de la Escuela de Negocios Internacionales y así que yo tengo ya varias décadas como profesor, por lo tanto mis recomendaciones, mis apreciaciones sobre el tema de costos y fijación de precios son sin sesgo, digamos desde el punto de vista empresarial, sino más desde el punto de vista académico. Digo más desde el punto de vista académico porque a veces nos ha tocado reunir ya sea en miércoles de exportador, ya sea en ruta exportadora, en varios programas que he participado en FromPerú. A veces los empresarios dicen profesor, sus fórmulas son muy difíciles, sus ecuaciones son muy difíciles, entonces no, no se trata de difícil, se trata de cuál es lo correcto, digamos para cuál es la metodología correcta para fijar los precios y elaborar la estructura de costos. Muy bien, no sé si por el chat me dicen por favor a ver desde dónde están participando, yo aquí estoy viendo algunos conocidos que son algunas empresas que los conozco, José Ignacio, a ver quisiera saber desde dónde están participando para saber pues digamos quizás son algunos paisanos míos de Huánuco, yo soy de Huánuco o quizás algunos están participando desde provincias, así que me gustaría saber por lo menos por chat señores desde dónde están participando, de qué empresa están participando, por lo menos para que mis ejemplos se hacen, hagan referencia a su, digamos a sus productos o a sus sectores. ¿Listos señores? Muy buenos días, listo entonces para empezar esta charla referido a estructura de costos y fijación de precios de exportación. los temas que voy a abordar en esta en esta en esta mañana son cuatro en realidad, así que el último le he dejado ya para el final, digamos unos cinco minutos voy a mostrar algunas plataformas web que les van a ayudar a ustedes a fijar sus costos, a determinar sus precios y de tal manera que puedan este elaborar pues una actividad empresarial adecuada y que sea competitiva. Primero vamos a ver un poco de costos de exportaciones, luego precios también de exportaciones, algunas recomendaciones sobre el uso de las reglas 5 terms 2020 porque está estrechamente ligadas a nuestra actividad de costos y voy a en el punto 4 voy a plantear una metodología para fijar los precios de exportación. Digo una metodología de hecho que cada cada académico cada profesor cada empresa fija sus precios como crean conveniente pero yo quiero plantear una metodología estándar que incluye tanto los costos directos los indirectos dentro de la actividad empresarial y como dije al inicio en la última sesión la última parte voy a mostrar algunas plataformas webs que son indispensables que todo profesional todo exportador conozca y de alguna manera pues puede acortar esta disminuir los riesgos que existen. Muy bien dicho esto entonces vamos a empezar a ver a estas alturas esta lámina pues cuando a veces tengo que hacer alguna charla sobre costos pues esto yo lo pongo alguna pequeña diferencia entre costos versus gastos ese es para empezar no a ver qué es costos no siempre a veces el término costos es un tema muy sensible a las empresas un poco a veces tienen temor digamos o en su defecto se equivocan también de determinar los costos que están involucrados en el proceso de exportación no entonces la primera definición de costos que he puesto ahí tres líneas estoy seguro que les voy a convencer costos no es más que sumar sumar con excel con calculadora con celular o lápiz y papel sumar el valor de una serie de recursos o factores que intervienen en mi en mi proceso productivo en mi proceso de comercialización en mi proceso de exportación de bienes de servicios no digamos por el enfoque sino más de bienes repito entonces que costes costos agarrar lápiz y papel identificar qué factores o qué recursos intervienen en mi actividad repito productiva o ya sea producción primaria o ya sea producción industrial productos con valor agregado o simplemente para la exportación o comercialización internacional de bienes ahí está eso es a diferencia de gastos es que los costos se recuperan como parte de inversión en cambio el gasto o los gastos son simplemente salida de dinero que no siempre se recuperan serán necesarios pero no siempre se recuperan entonces eso es una definición pero súper la y súper sencillo de costos y de hecho que aquí están participando muchas empresas incluso he visto en el perfil algunos que son abogados y no no tengo nada contra los abogados pero quiero hablar desde lo más sencillo hasta un poco lo más profundo de costos muy bien hace un momento utilicé tres palabras producción primaria producción industrial o distribución o simplemente distribución física internacional a nosotros a los profesores nos gusta utilizar algunos términos académicos distribución física de la carga a nivel internacional si se dan cuenta esos son tres momentos importantes o tres actividades importantes en la primera foto ustedes pueden ver un grupo de frutas y ahí estoy viendo piña estoy viendo chirimoya palta bananos y algunas frutas más y pongo lo puse a propósito a propósito de nuestro perú país que tanto amamos que tanto defendemos el comercio exterior como política de desarrollo yo entiendo que aquí están asistiendo muchos empresarios dedicados a la agroexportación por eso puse frutas ahí entonces yo puedo producir chirimoya y exportar chirimoya desde el punto de vista costos cuáles son esos recursos necesarios para la producción y exportación de chirimoya será desde el sembrío desde la semilla desde los fertilizantes que utilizamos desde agua canon de agua aunque estos tres días lima va a estar casi 34 días va a estar sin agua pero en la chacra en el campo hay agua no solamente de la lluvia sino también canon de agua sino también canales de regadillo por lo tanto el agua tiene costo y ahora más que nunca debemos cuidarla ya estoy tomando mis precauciones también aquí en lima todos estamos tomando nuestras precauciones para el tema del agua así que ya ha dicho la ministra que tenemos que bañarnos dice con una tacita de agua así que el agua señores tiene costo maquinaria insecticida mano de obra en otras palabras señores esos son recursos recursos o factores necesarios para la producción de la chirimoya de la palta del arándano de todos los productos que ustedes se imaginan y a propósito hice el ejemplo de arándano de chirimoya porque perú es casi casi a potencia mundial en arándanos no yo creo que ya más que casi no y muchos dirán profesor pero yo ya no exportó chirimoya ya exportarán da no estoy exportando productos con valor agregado a excelente le felicito por esa iniciativa entonces tus recursos ya será la materia prima en este caso la chirimoya ya será tu arándano si quieres hacer mermelada si quieres hacer jugos néctar a ver yo pregunto quién de ustedes ha asistido a expo alimentaria la semana pasada tres días estuvimos ahí yo estuve muy contento porque pude observar mucha oferta exportable de las regiones me gustó la presencia de ayacucho me gustó la presencia de piura de cajamarca de mi pueblo que es huánuco y todos tienen una oferta exportable excelente y los costos son procesos de elaboración método de conservación saborizantes etiquetas frascos en ese evento que organizó adex de expo alimentaria también pude observar o pudimos observar un pabellón especial solamente de envases y embalaje industria de envases embalajes para procesar alimentos u otros productos en otras palabras estimados amigos mis costos de producción primaria mis costos de transformación o productos con valor agregado y la tercera fase o la tercera etapa la exportación es la que yo vengo a conversar en estos corto tiempo que nos han invitado los costos de distribución aquí varias varios autores o mucha literatura nosotros los profesores siempre nos apoyamos en textos en experiencias discutimos cuando nos cuando cuando hacemos asesorías o consultorías para las empresas tratamos de darle un enfoque académico estructurado y los costos de distribución o de comercialización internacional lo agrupamos en cuatro bloques promoción de exportación gestión de exportaciones los costos logísticos exportaciones y los costos tributarios quizá empiezo por el último que es el más digamos no tan sencillo sino el que debemos aclarar así muy rápidamente tributos a las exportaciones a las exportaciones a alguien que conozca un poco el perú va a decir profesor pero yo sé que las exportaciones están inafectas dije ve correcto estamos de acuerdo están inafectas dije ve pero ese empresario que no le cobre jeve al consumidor que está en otro país ese es el caso dije ve pero el ad valorem en el perú es cero no hay ad valorem a la exportación pero podría ser alguien del extranjero está siguiendo esta charla y va a decir pero en mi país si hay un ad valorem a la exportación por ejemplo el vecino país del sur argentina argentina tiene varios tributos a la exportación por lo tanto son costos tributarios para el exportador argentino miren entonces claro al perú no hay ad valorem a la exportación el ad valorem en el perú solo para las importaciones pero en argentina si lo hay primer ejemplo segundo ejemplo podría ser que yo yo hago exportaciones en incoterms más allá del fc a del f o b o del x work incoterms podría ser que estoy vendiendo en ddp y conozco muchas empresas peruanas que venden en ddp ddp es un incoterm delivery duty pay una especie para hablarse en sencillo una especie de delivery internacional quiere decir que yo puedo entregar mis frutas mis mermaladas de frutas en el local de la empresa importadora le toco la puerta al comprador en alemania en china en chile donde sea eso es precio de ddp y si yo vendo en ddp incluye los costos los tributos de entrada en este caso de alemania de china o de chile en el ejemplo que estoy comentando entonces por eso empecé estimados amigos con los costos tributarios que hay que cogerlo con pinza con pinza significa en el perú la exportación está en afecta al igb en el perú no hay ad valorem a la exportación salvo en otros países o el tercer caso y comenté es que podría ser que las empresas peruanas exportan en ddp y si es así será el tributo del país de entrada formará parte de mi estructura de costos y más aún si ustedes gustan hay toda una estrategia del estado peruano por internacionalizar empresas organizaciones o actividades o productos basta que puedan entrar en el país país hay programa de apoyo a la internacionalización pay punto rg del mincetur tienen una serie de estrategias para ir más allá de las exportaciones mecanizadas vamos a llamarle en f o b o en no trinco entonces mira empecé por último tributos a las exportaciones costos logísticos aquí estoy viendo en el chat ha estado escribiendo un profesor que es un colega mío de varios bueno varios años y toco junto conmigo en la universidad él ha publicado un libro de logística logística por definición es flujo de carga por lo tanto los costos logísticos son costos que están vinculados a la carga y la carga es físico por ejemplo flete local flete internacional los costos en el puerto del callao pronto en el puerto de chancay los costos que manipula que implica el tratamiento de la carga repito carga física más arriba costo de gestión la palabra gestión algunos algunos países le llaman costo de tramitología bueno aquí nosotros los peruanos más nos acostumbramos costo de trámite esos son los trámites que necesito para efectuar una exportación tres ejemplos y estoy seguro que me van a captar a ver qué trámite hago para exportar a ver quiero exportar piel de oveja autorización de cenazo quiero exportar algún alimento mermelada que estoy viendo en la foto dije esa hay son autorizaciones trámite el trámite de despacho de exportación ustedes saben que quien hace los trámites de exportación es la agencia de aduanas y las agencias de aduanas hacen trámite y nos cobran por sus servicios costo de gestión otro ejemplo las comisiones bancarias para que yo haga la cobranza con cartas de crédito con cobranzas por cualquier mecanismo intervienen los bancos y los bancos me cobran su comisión es un costo de gestión arriba ya un poquito la parte más sencilla los costos de promoción que algunos autores no lo consideran pero prefiero que sobre en todo caso promoción otros le llaman publicidad estrategias de publicidad a nivel internacional asistencia a feria rueda de negocios envío de muestras catálogo etcétera que algunos lo consideran como costos fijos yo en todo caso puedo sugerir pues depende de la actividad de la empresa puede ser costo fijo o costo variable va a depender de la naturaleza entonces conclusión en estos 10 minutos de charla qué cosas costo sumar todos los factores necesarios para la producción primaria para la producción industrial o para la comercialización internacional que estoy desagregando en este momento muy bien hay varias formas de clasificar las los costos varias varias maneras por ejemplo nosotros en la universidad ya sea en pregrado o en en posgrado también porque también dictó una maestría profundizamos los costos según su variabilidad costos que permanecen constante en el tiempo costos fijos y los costos variables esa clasificación es pues tan antiguo desde que aparece la administración imaginen usted uno que es muy popular dos según las reglas cinco termos que acabamos de ver hace unos minutos hay dos bloques acá incotermos utilizados para transporte marítimo cuatro incotermos utilizados para transporte multimodal ahí hay siete FOD FAS FR que son los cinco CIF también para el transporte marítimo y lo demás para transporte multimodal o transporte generalmente para el Perú aéreo no según su vinculación cuando digo vinculación es qué tan está vinculado directamente o indirectamente los costos directos son aquellos que están directamente vinculados al producto o a la distribución aquí tengo una pequeña discrepancia con algunos autores autores de libros me refiero porque siempre se ha pensado que los costos directos son aquellos que están directamente vinculados al producto físico apareció algunos autores tomás nagle que es un profesor holandés un profesor disruptivo dice oiga por qué los costos directos tiene que estar necesariamente vinculado al producto porque no también los productos o los costos que están vinculados a la distribución entonces ahí hay puntos de vista costos directos vinculados al producto incluido la distribución y el profesor tomás nagle dice cuál es la diferencia por ejemplo de un envase que es un costo directo versus el flete internacional sin envase no hay producto sin flete internacional no hay entrega internacional del producto ambos son directamente vinculados al producto el envase y a la distribución el flete tal como estoy mostrando y los costos indirectos ya son costos no digo complementarios pero son costos que necesitan que participan pero ya son por ejemplo ahí he puesto algunos como el caso de gate out que es un derecho por pagar o por retirar el contenedor o alquiler de local etcétera otros costos por ejemplo que estoy para avanzar estoy viendo según su naturaleza por ejemplo materiales recursos humanos aunque por aquí alguien va a decir pues nosotros los humanos no somos recursos somos talentos pero puede ser somos talento pero nuestra mano de obra es un recurso nuestro humano de obra ganamos un sueldo un salario participamos por operaciones por destajo ganamos una propina por jornal lo que quiera pero nuestra mano de obra amigos colegas estimados empresarios nuestra mano de obra es un recurso no estamos hablando de nosotros como persona sino nuestra mano de obra que cuesta plata no entonces eso es según su naturaleza repito materiales y llámase máquina materia prima recursos humanos ahí he puesto sueldo salario jornal estipendio con beneficios sociales sin beneficios sociales no obviamente por el tema de costos tenemos que incluir los beneficios beneficios sociales beneficios sociales pues bajo el supuesto que el personal lo tengo en planilla y debo hacer votos pues para que eso sea así aunque la realidad es pues que hay mucha informalidad en el perú y eso hace que quizá esté para muchas empresas tener una persona en planilla pues quizás no es digamos permite digamos incluir algunos costos pero en la práctica quizá muchos no lo hacen según su ámbito este es un poco clasificación más desde el punto de vista digamos académico no costos en el país del exportador ahí estoy poniendo cpx costos en el país del exportador costos en el tránsito internacional y el último costos en el país del importador por qué pongo estos tres bloques ámbito geográfico yo puedo vender en f o b por lo tanto me interesa costos en el país del exportador yo puedo vender en sif me interesa costos en el país del exportador más los de tránsito internacional si yo vendo en ddp tal como el ejemplo que inventé al inicio ya es la suma de los tres recuerde que los costos amigos son acumulativos otro según su función mira otra clasificación función de aprovisionamiento de compras de importaciones conversábamos con algunos alumnos de que hoy hoy por hoy 20 23 no hay empresa exportadora que diga yo solo uso recursos naturales peruanos no eso es taparse los ojos a la globalización las empresas hoy por hoy usan algún insumo importado que lo traigo de afuera ya sea fertilizantes maquinaria tecnología envases etcétera etcétera aprovisionamiento costos de producción costo de comercialización administración y más de que es investigación desarrollo e innovación costo de gerencia dirección eso son por funciones por actividad ahí también ya conversábamos hace un momento las empresas tienen diversas actividades actividad de producción de chirimoya comentaba producción primaria producción industrial por ejemplo hago no sé pues licor de chirimoya costo de distribución vendo al exterior distribución costo de comercialización y los costos incluso de los brokers ahí está la otra clasificación lo dejamos lo pasamos por alto los costos según sujetos que intervienen y los que intervienen en los procesos de exportación son muchos terminales de almacenamiento agencia de aduana bancos etcétera etcétera muy bien podríamos resumir estos 20 minutos de charla en este en este gráfico que es un gráfico ya popular porque a veces las diapositivas pues hacemos un resumen y fácilmente circula costo total costo fijo y costo variable dentro de los costos fijos tenemos los tangibles y los intangibles y dentro de los costos variables tenemos los costos vinculados a la producción ahí costos primarios sería la chirimoya en costo industrialización sería licor de chirimoya y más abajo aparece los costos de gestión y he puesto a propósito he puesto un cuadrito recuadro los costos operativos a las exportaciones algún momento antes de la pandemia creo que ha sido dos mil dieciocho una cosa así no me acuerdo en prom perú hicimos una charla solamente de los costos operativos de exportación que lo agrupamos en tres que hace un momento ya lo toqué tangencialmente promoción de exportaciones costo de gestión de exportaciones costos logísticos y costos tributarios y costos tributarios he puesto asterisco ahí en algunos países o en algunos cinco términos con los administrativos y costos financieros este como como le llamamos a esto cuadro de llaves mapa conceptual es un desagregado de costos pero muchos dirán señor pero yo quiero ver en excel no porque yo quiero sumar en excel con calculadora quiero ordenar excelente ese gráfico anterior está idéntico 99.9% lo mismo expresado en este gráfico costo total aquí es igual costo fijo costo variable y costo variable costo producción ahí está dependiendo el caso costos primarios costos fabricación y costo de gestión empresarial que es el nombre digamos correcto completo académico ahí entra administrativos entre el costo operativo de exportaciones que lo hemos agrupado en cuatro hace un minuto y los costos financieros entonces ahí podemos concluir esta primera parte que los costos están referidos reitero a la actividad empresarial depende cuál es tu actividad y lo pueden desagregar los costos y lo pueden desagregar los costos de promoción por ejemplo promoción o publicidad ahí están envío de muestras catálogos publicidad hasta incluso por redes sociales redes sociales estamos pensando redes sociales pagados a no redes sociales no que pongo una foto en el en el en el que es una campaña publicitaria puede utilizar ticto puede utilizar facebook puede utilizar plataformas web etcétera pero reitero pagado desde el punto de vista costo eso es promoción los costos de gestión por trámite ya hemos dicho algunos ejemplos hace un momento comisión de la agencia de aduana hemos dicho autorización de cenaza de vigesa comisiones por cartas de crédito certificaciones de diversos tipos para los productos los costos logísticos como mencioné también los costos vinculados a la carga desde embalaje desde frascos desde paletas desde marcaje rotulado desde proceso de unitarización desde flete local desde pisco a lima desde chiclayo a paita flete local terminal de almacenamiento recuerden ustedes que toda carga para exportación en la mayoría pasa por un terminal de almacenamiento ahí donde el la aduana tiene que verificar porque ustedes saben la aduana es la que autoriza la salida de la mercancía almacén flete internacional y varios recargos vinculados a los costos logísticos los costos tributarios felizmente no tenemos ad valorem en el caso del perú me refiero salvo pues algunos tributos si es que vendemos en ddp entonces esta es una mirada así muy corta de los costos vinculados a las exportaciones si alguien tiene interés en profundizar pues al final voy a poner mis coordenadas y no dude pues en escribirme aunque quizás me demore unas horas no siempre estoy pendiente de los correos pero si responde no cierto veamos entonces la segunda parte de precios porque nuestra charla es no solamente costos sino también precios a ver qué entendemos por precios repito precios por definición precios no es más que el valor monetario que le asignamos a un bien de exportación el valor monetario el precio habría que distinguir dos tipos de precios precios para nuestro arándano que hay un precio de referencia porque cada empresa fija el precio que acuerda con el cliente eso se llama precio de referencia y el otro grupo de productos son los precios de los como y como y son aquellos productos que el perú vende como el caso de minerales pero esos precios están fijados por un tercero y ese tercero es la bolsa la bolsa de productos del mercado internacional entonces en realidad distingamos esos dos tipos de productos también ahí he tomado nota esto no es recomendable que ni siquiera tomen nota porque estas diapositivas están en repositorio de promperú y lo pueden disponer los precios necesariamente hay que fijar precio exportación en cualquiera de los 11 incotermos necesariamente los más populares x work efe o b si los más populares efe sea los más populares ya he dicho las exportaciones están en afecta de y gb yo cuando vendo al exterior no le traslado el y gb a la persona que está en otro país a la empresa que está en otro país pero cuando yo compro mis insumos mis materias primas los servicios yo si pago y gb el y gb que yo pago por las compras lo recupero a través del saldo a favor del exportador repito devolución de todos los y gb es por las compras quizá estoy exagerando no todas las compras las compras que son considerados costos o gastos para la actividad empresarial entonces eso es precios amigos precio no es más que una un valor que le asignamos a un producto y dependiendo pues el tipo de producto que he comentado porque puse esa estadística en esa en la parte derecha el año pasado me refiero 2022 Perú a pesar de la crisis sanitaria para a pesar de la crisis incluso política el Perú logró 63 mil millones de dólares el año 2022 y este año 2023 todavía bueno no soy no soy brujo pero hago mis como yo soy economista de carrera como economista hago mis proyecciones utilizando SPS y ahí ya sean ya están saliendo informaciones de que nuestra exportación es va a bordear 67 mil millones de dólares quiere decir aparentemente nuestra exportación va a seguir subiendo y ha subido en los últimos años a pesar a pesar de las crisis a pesar de los problemas pero saben por qué estimados amigos más fue por precios internacionales quiere decir el ingreso de un país es precio por cantidad si el precio internacional de nuestros minerales han subido arriba de los 40% es de esperar que el ingreso por exportación ha crecido no tuve la suerte de ir a expomin en arequipa pero escuché la conferencia de del presidente del bcr y de varios empresarios donde efectivamente pues la minería si aporta mucho a la economía peruana no solamente al crecimiento al pb y sino también al tema de recaudación tributaria un poquito más sobre precios hay varias plataformas web donde se puede comparar los precios de referencia internacional o los precios internacionales para que yo como empresario haga una especie de benchmark haga una comparación de que cuánto quiero vender yo como empresa y cuánto están vendiendo mis pares eso lo dejo para el final algunas plataformas web prefiero mostrar el último concepto qué cosa es precios hemos dicho suma de costos más una ganancia ese es el precio de venta ahí le he puesto valor de venta que es igual o lo mismo decir precio de venta o valor de venta en exportaciones pero a pesar que el término precios a pesar que lo estoy haciendo tan sencillo sin embargo hay una serie de técnicas estrategias procedimientos etapas para determinar los precios correctamente ahí les recomiendo recomiendo veo que algunos autores también por ahí coincidimos seis etapas digo sugerencia primero empieza por análisis y estructura de costos quiere decir un empresario que quiere fijar su precio lo primero que tiene que hacer es identificar sus costos agarrar lápiz y papel su excel y sumar todos los costos eso es lo primero dos análisis del mercado local e internacional cuando digo análisis significa tengo que comparar si mis costos o si el precio que pienso fijar va a ser competitivo o no a nivel mundial si yo quiero vender por ejemplo no se me ocurre faltas al extranjero no crean que nosotros somos los únicos proveedores de falta tenemos competidores mexicanos si queremos vender banano plátano orgánico por ejemplo tenemos competidores entonces la segunda etapa es hay que hacer un estudio en la cual podemos identificar cuáles son nuestros competidores y ahí promperú tiene una plataforma excelente se llama exportemos.pe y ustedes pueden acceder a esta plataforma para hacer un estudio no solamente exportemos tienen late creo que por eso los chilenos disculpen no sé si hay algún chileno por acá los chilenos en los últimos meses ya nos nos tienen bronca un poco porque creo que no solamente por por el tema de chancay sino también lo que está haciendo el 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 Perú en materia de comercio exterior pues ya desde mi punto de vista ya le pisan los talones al vecino país del sur entonces ahí el el punto número dos repito es análisis local e internacional tres determinar límite de precios precio máximo precio mínimo cuatro determinar los objetivos cuál es tu objetivo cuando determinas el precio quieres ganar plata solamente quieres tener alta rentabilidad quieres permanecer de aquí a 10 15 años o quieres ser como golondrino haces una operación y luego te sales o qué quieres o quieres eliminar a tu competidor o quieres que el consumidor sepa conozca que tú existes hace poco una conversación con Miguel Cabello Miguel Cabello es consejero comercial del Perú en la India Nueva Delhi de Perú de OSEX él me decía Arbues me decía el kilo de uva aquí en Nueva Delhi está bueno en rupias en su propia moneda pero convertido en dólares más o menos 40 dólares imaginen ustedes 40 dólares que es un precio es un lujo comer uva en la India entonces la pregunta es oiga y cuáles son mis costos para llevar uva desde el Perú a la India eso es estrategias de precios recién etapa 5 etapa 5 fijación de precios según cualquiera de los ON 5 termos y recién hago la cotización sexta sexta etapa y hay empresas que tienen políticas ¿no? políticas son los grandes lineamientos que tiene una empresa otros que quieren tener alta rentabilidad quieren maximizar ganancias otros por ejemplo quieren sobrevivir otros quieren exportar igual que el vecino no hace costos simplemente entra al portal de la aduana averigua cuánto está vendiendo mi competidor yo también quiero vender igual eso nosotros en la academia le denominamos el precio del ocio ocio de ocioso quiere decir que determina precio ocioso pues igual que el vecino no ha hecho ningún trabajo previo no ha hecho ninguna chamba de estructurar sus costos tal como estamos sugiriendo o proponiendo muy bien hay varios métodos para determinar los precios de exportaciones primero vía costos suma de costos más una ganancia pero esa ganancia lo sacan del costo es el método uno método dos que la ganancia lo saco del precio que es la que yo recomiendo método tres el del ocioso que decía hace un momento yo soy señor X y quiero vender igual que Y que malo malo no es está bien que usted haga una comparación que si yo quiero vender pues quiero quiero saber a cuánto venden mis vecinos quinto a través del costo de oportunidad de capital cuánto usted quiere ganar ¿no? cuánto usted quiere ganar para no hacerle publicidad hay una empresa que ganó premio en el 2019 justo en PROM Perú no voy a mencionar la razón social pero ganó premio en el 2019 como el exportador que más facturó o sea ganó más plata coincidentemente él fue mi alumno hace poco me encuentro un evento en la Cámara de Comercio en Lima me dice profesor me da su tarjeta y me dice pasa la voz cualquier negocio de exportación pero siempre en cuando que genera alta rentabilidad mira él tiene su costo de oportunidad y entiendo que ahora está en el boom del Cuyuru Cuyuru son estas algas de exportación y entiendo que le va muy bien entonces esos son los principales métodos para fijar los precios de exportación esto cuando hay tiempo eso también lo voy a fijar cuando hay tiempo muy bien el tercer tema que quiero conversar ya antes de ver el ejemplo es el uso de las reglas incoterms los incoterms señores son nueve versiones y estas nueve versiones tienen cuatro características son facultativos los incoterms son voluntarios los incoterms son imparciales los incoterms no distinguen ni grado de desarrollo ni tamaño de país no distinguen ni China ni Perú ni Haití ni Cuba esos son los incoterms pero por coincidencia estimados amigos estudia solamente tres palabritas justo en el taller que estamos haciendo costos y riesgos sumado las obligaciones esas son las tres palabritas que estudian las reglas incoterms en este caso como ya mencioné tenemos 11 incoterms y de estos 11 pues yo recomiendo es difícil que van a utilizar los 11 pero los exportadores utilizan 3 o 4 o sea tampoco es indispensable que conozcan los 11 que conozcan algunas es suficiente para hacer su negocio de exportación los 5 termos hace un momento agrupé en 3 bloques recuerdan en 2 bloques que era la clasificación oficial pero luego también agrupamos en los costos según su ámbito en 3 bloques costos en el país del exportador en el tránsito color verde y en el destino color naranja ahí están los 5 termos y los 5 termos tienen 10 obligaciones de los vendedores y 10 obligaciones de los vendedores hay varias charlas también de 5 termos que ustedes lo pueden lo pueden lo pueden ver videos y hay materiales también pero les doy una recomendación incluso mi recomendación más que mi recomendación yo en la universidad obligo tanto los alumnos de pregrado o maestría también tienen que descargar este el incoterm en su celular amigos descargan el app en su celular y ahí lo van a tener las 11 los 11 tipos de incoterm mira ustedes salieron digo ustedes salieron ganando en mi época yo ya estudié casi 4 versiones de incoterm y nosotros nunca pudimos las versiones del 90 del 2000 2010 no estuvieron en el app en el aplicativo del celular hoy el 2020 el incoterm me refiero puedo descargar en mi celular y lo puedo utilizar tranquilamente esa es mi primera mi primera mi primera recomendación a aquel empresario que quiere trabajar incoterm y otra recomendación también cuando fijan sus precios de exportación ahí ven numerados de 1 al 7 los incoterm tienen 7 perdón los precios de exportación tienen 7 partes donde el incoterm es una de ellas por ejemplo US dólares 200 mil precios ahí está el incoterm muelle 74 shanghai lugar de transmisión de riesgos incoterm marca registrada y la versión 2020 estas son las figuritas que ustedes van a descargar desde su desde su celular y con eso pueden trabajar digamos alguna algún ejemplo alguna alguna discusión y pues ya si tienen alguna duda pues no 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 duden un correo y estoy seguro que puedo responderles referido a fijación de precios utilizando incoterm muy bien en 5 minutos quiero presentar una metodología como deberían fijar su precio de exportación utilizando costos utilizando incoterm para esto voy a presentar un ejemplo clásico que utilizamos en la en los programas de capacitación pero reitero básico básico ahí veo varios costos color azul color naranja color rojo ahí están los costos por ejemplo el costo del producto acondicionado dice 50 mil dólares almacenaje 800 dólares flete poliseguro hay varios costos entonces la pregunta es considerando estos costos cuál sería sería mi precio de exportación claro están viendo la respuesta 60 mil 306 o 65 mil dólares pero la pregunta es cómo lo hemos calculado vean acá originalmente se trabajaría como una ecuación y esto es lo que al inicio de mi charla decía pues algunos empresarios me decían profesor esta ecuación es muy largo no lo comprendo no la formalidad es esta suma de costos más ganancia es mi precio de exportación entonces sumamos pues los 50 mil los 230 los 800 y ahí están los costos indirectos por ejemplo los costos indirectos son aquellos costos que cuando ustedes entran a la plataforma de mislo mislo es esta plataforma de mincetur donde todas las agencias aduana o los operadores logísticos han levantado sus tarifas de sus servicios y ahí lo sacan cuánto cobra la agencia aduana x o cualquiera entonces y la ganancia miren ustedes aquí en la parte superior es 10% del FOB que es el segundo método recuerdan hace un momento cuando hemos visto cuáles son los métodos para fijar precios vimos que la ganancia está en función del costo y el segundo está en función del precio yo aquí estoy utilizando el segundo 10% el FOB igual FOB claro aquí no voy a explicar que esta es una pequeña ecuación pero estimados amigos se llega a una fórmula que está abajo en la parte final precio FOB numerador sumatoria de costos directos en el país del exportador abajo uno menos todos los indirectos comisión bancaria comisión de agencia aduana margen de ganancia etc y ese precio sale 60.306 el precio CIF igualito pero es acumulativo cuando determino el precio CIF es costos en el país exportador más costos en el tránsito y eso me sale 65.000 dólares 262 muchos dirán señor y para qué uno debe determinar precios en dos cinco termos yo diría dos o más cinco termos para que usted hable por teléfono con el cliente para que usted negocie con el cliente ya tenga determinado a cuánto estaría dispuesto a vender precio FOB y a cuánto estaría dispuesto a vender precio CIF porque no siempre estimados amigos el precio que tú quieres vender los clientes te van a decir oye estoy de acuerdo los precios hay que negociarlo hay que ponernos de acuerdo con los clientes porque los clientes por más que somos digamos una potencia mundial en espárragos por más que somos potencia mundial en arándanos no podemos imponer los precios estimados amigos hay que negociar con los clientes y esto se hace con una formulita un simulador ya cuando tienen práctica pues se trabaja simuladores de este tipo hay simuladores también así yo creo que en la plataforma en el portal de PromPerú hay un aplicativo que les pueda conducir a estos simuladores muy bien me han dicho hasta las 11 en punto entonces yo todavía tengo unos más o menos unos 7 minutos para dar algunas recomendaciones uso de plataformas web para elaborar mi estructura de costos y para ver precio de exportación de hecho que en estas una hora si si fuera un taller trabajaríamos estas plataformas uno en uno ¿no? pero en una hora pues este tenemos que hacer algo mucho más genérico y yo creo que yo confío en la en la capacidad y en el interés de ustedes van a explorar pues cada una de ellas a ver por ejemplo consejo usen la plataforma de Callao online ¿para qué? para ver primero cuáles son los costos de la naviera o los costos de la gente de carga en el puerto del Callao Paita creo que también está Matarani y otros puertos más tanto para importaciones y exportaciones repito costo de las navieras o la gente de carga usen esa plataforma dos usen la plataforma de MISLO MISLO este módulo que está en dentro de BUSE de la ventanilla única de comercio exterior y particularmente digo particularmente y entiendo que para ustedes también la pandemia no ha sido bueno la pandemia nos ha dejado hemos perdido muchos familiares y todo lo demás pero este BUSE nació en la pandemia este es el hijito de la pandemia casi le ponemos MISLO coronavirus una cosa así disculpen la gente de Mincetur quien desarrolló esta plataforma pero de alguna manera esta plataforma nos ayuda porque yo puedo entrar hay que registrarse a esta plataforma con DNI con RU con correo y puedo saber cuánto cobra la agencia de aduana Aduamérica SAVAR terminal de almacenamiento X o sea puedo filtrar filtrar obtener los servicios de los operadores de comercio exterior para que yo Arbues Pérez ustedes Sandra y Javier todos los participantes podamos hacer nuestra estructura de costos de exportación la tarifa de APM y DP World son tarifas públicas entran en Google nada más tarifario de DP World y APM Terminals y tienen la tarifa y hacen su estructura de costos sobre todo la parte logística las rutas marítimas aunque un poco está un poco atrasado pero esta también nos ayuda rutas marítimas de PROM Perú o las rutas aéreas también nos dan ciertas tarifas de fletes internacionales aunque para el caso de los fletes internacionales yo sugiero ponerse en contacto directamente con la naviera un teléfono correo electrónico una solicitan cotización a MERS Capacloy Transmeribia en Costco etcétera etcétera y estoy seguro que van a tener información este es el simulador de PROM Perú que les mencionaba que está disponible a ver un poco más esta es una plataforma para ver precios de productos agrícolas hay CISAP del Miragri CISAP CISAP esta plataforma ve el precio hasta el día de hoy en los mercados de Lima y provincia por ejemplo no sé si ve ahí un poco tenue palta fuerte cuánto está el kilo de palta hoy aquí del mercado mayorista esto es una charla que hice para otra institución el 28 de agosto pero pude haber entrado ayer que justo estaba armando mi edad positiva dije voy a mostrarlo esto para que ustedes sepan a cuánto está el kilo de palta en Chota en Lima en provincias etcétera muy bien ¿qué más? esta es una plataforma se llama Portal Frutícola yo me enteré que hay varios interesados de la agroexportación por eso dije voy a mostrar esta plataforma portalfrutícola.com y ahí donde está marcado con rojito ahí dice precios ahí pueden averiguar no solamente precio en Chile en Estados Unidos y en Europa que son nuestros principales mercados hay otros precios que sí se puede obtener pero ya son pagados no son gratuitos entonces eso también nos ayuda a analizar la competencia y ya que varios de ustedes o muchos de ustedes están interesados en la agroexportación yo puse las principales cadenas de tienda en los países del mundo entonces una forma también de averiguar a cuánto está por ejemplo el kilo de palta en España fácil entro a la página de Mercadona Mercadona es para que hagan quienes conocen España conocen Mercadona es como nuestro metro del Perú de Perú perdón Lima yo estoy en Lima en este momento pero ahí Mercadona Carrefour o en Holanda por ejemplo Albert Heijn entonces estos son los principales cadenas de tienda repito en el mercado internacional y ellos te dan pues el precio al público y luego por método cangrejo retrocediendo yo puedo obtener cuánto sería el precio que yo estaría dispuesto a vender esta es otra plataforma que es el departamento de agricultura de Estados Unidos USDA GOV de Government repito plataforma que me dan los precios en los principales puertos de Estados Unidos por ejemplo ahí se nota de espárragos y espárragos hay orgánicos hay espárragos convencionales y me da el precio a qué precio están comprando los americanos también esto es otro del departamento de agricultura puedo ver cuántas libras vale el kilo de espárrago etcétera otra plataforma también es de la SUNAP de aquí de la SUNAP del Perú claro está por ejemplo entran en operatividad aduanera descargan varias DUAS varias DAMS y van a ver a qué precio a qué precio están exportando otras empresas por ejemplo ahí logran ver Luna Verde Sociedad Anónima descargué su declaración ahí dice a qué precio más abajo está la cantidad hacen la división y en este caso la empresa Luna Verde ha exportado mango a 0,87 centavos de dólar el kilo incluso más abajo dice que se acogió al drawback quiere decir que la empresa exportadora llamado Luna Verde ha importado algún insumo creo que son cajas de cartón importa caja pagó ad valorem por la importación de cajas y luego esta caja importada utiliza en los mangos de exportación y le dice señores Sunat señores aduana tú me tienes que devolver drawback mire también ahí conocen otra experiencia otra plataforma libre gratuito es Jmap que es archiconosible a ver un poco de historia pues estoy viendo aquí también algunos estudiantes hasta el 2012 había una contraseña para el Perú y justo lo tenía PROMPERÚ tenía la única contraseña después del 2012 señores esto es libre gratuito pueden ingresar loggearse y obtener estadística a nivel mundial utilizando el Traymap y ahí también por ejemplo quiero saber a cuánto está comprando perdón qué producto es esto ya no veo mango mango un dólar sesenta y tres importó Holanda o Países Bajos me da referencia de precios esta es otra plataforma late late está dentro de exportemos punto P me da la tendencia tendencia de los precios del producto que ustedes quieren late go punto P otra plataforma es el este es dentro de Traymap hay uno de precios tendencia de precios también por ejemplo aquí he puesto para arándanos para hacer una especie de estudio a qué ritmo está creciendo o está disminuyendo el precio de los arándanos luego también aquí hay otra plataforma ya para ver los commodities este es Reuters se escribe Reuters Reuters es una plataforma que da el precio internacional de los commodities minerales harina de pescado maíz trigo etcétera no es el precio internacional otro es la bolsa de cereales por ejemplo como dice su nombre básicamente para cereales también hay otras plataformas webs que utilizamos que nos sirven para nosotros para ayudar nos ayudan a hacer un estudio para hacer comparaciones de precios muy bien estimados amigos mil disculpas los últimos tres minutos un poco he corrido pero muchas gracias por su por su asistencia muchas gracias por interesarse y si es que tienen algún alguna consulta de hecho pues ahí está mi correo apereze arroba de la universidad yo soy profesor de la escuela de negocios en la universidad de San Martín y también en otras dos universidades a nivel de maestría y gustoso a escuchar algunas consultas no sé si por chat no sé cómo va a ser la mecánica a ver Estefanita por ahí tenemos la primera pregunta a cargo de José Ignacio él nos menciona acaso no sería interesante ahorrar tiempo y costo sabiendo el precio de venta de la competencia para luego hacer mi estructura de costos a ver si soy competitivo o no Correcto Respuesta Sí pues por la forma de la pregunta está insinuando que deberíamos vender precio FOB Correcto podría ser digo podría ser ahorrar costo y tiempo ¿no? Pero sin embargo yo le digo de que para vender FOB que es dejar nuestra carga poniendo en el puerto del Callao creo que no hay esfuerzo no hay no hay muchos costos también pero donde se gana más más plata más dinero es en Incoterms más avanzados claro el costo es mayor pero se gana más dinero pero también el riesgo es mayor y el conocimiento también es mayor por ejemplo sería un reto para una empresa peruana vender en CIF porque implica que tengo que negociar el flete con la naviera y si vendo en DDP sería mucho más interesante porque implica conocer la política tributaria arancelaria del país por lo tanto yo le agradezco la pregunta pero finalmente son puntos de vista yo no me inclino FOB FOB es como vender en tu casa la ganancia la rentabilidad está cuando hay más costos y se gana también más dinero eso sería mi respuesta segunda pregunta bien la siguiente pregunta está a cargo de Ricardo Chompitazzi nos menciona por ejemplo si quiero establecer precio de café tostado y molido cómo influye que el grano verde sea un commodity efectivamente allí yo hago mi estudio que el café es un commodity y de hecho que uno ve tendencias tendencias cuál es el comportamiento de los precios particularmente yo apoyo a varias cooperativas de café tanto de la parte de Jaén tanto en San Martín no voy a mencionar nombres las empresas las cooperativas pero el secreto está hacer un estudio de tendencias y el secreto está reducción de costos amigos reducción de costos porque en las cooperativas cada agricultor a veces tiene costos distintos reducción de costos y sumado a ello la estandarización en los procesos de sembrío cosecha acopio hasta estandarizar el costalío yute que va a utilizar por lo tanto el secreto para los commodities no tanto es en la fijación de precios porque es un commodity el secreto está en cómo yo reduzco costos y por ahí está la salida excelente pregunta pero también una pregunta un poco difícil bien la siguiente pregunta es a cargo de Darwin nos menciona ¿hay alguna plataforma especializada en el precio del café en el mercado español? sigamos con el café yo utilizo la plataforma de Reuters que es el caso de café y luego el trade map que es la plataforma y que son las plataformas universales para el caso de café y más aún ya va a depender mucho del país en Europa por ejemplo hay una asociación de productores de café perdón de consumidores de café en África también en Brasil también entonces va a depender mucho ya de a qué segmento a qué país estoy vendiendo para hacer mi benchmark y comparar el precio de café no sé si por correo me puede escribir y a qué país quiere qué tipo de particularidades para poder absorber personalmente bien a todos nuestros usuarios que están consultando por la presentación comentarles que esta presentación se las va a hacer llegar a través de su correo electrónico de acuerdo y a partir del día de mañana va a estar en nuestro repositorio institucional y en el portal de exportemos en cuanto al video este va a ser publicado próximamente en nuestro canal de YouTube de acuerdo en las próximas semanas continuamos la siguiente pregunta es a cargo de Santiago nos menciona qué estrategia de precios se puede utilizar para maximizar la rentabilidad en mercados internacionales altamente competitivos estrategia de precios serían algunas recomendaciones primero mi consejo es para tener rentabilidad hay una una serie de recomendaciones uno es identificar todos los costos que no se te escape ni uno dos que tu ganancia no sea pues ni muy exagerado ni tampoco muy bajo y cuánto es ese promedio va a depender del costo de oportunidad de ti como empresa dos tres que hagas una un benchmark de comparación de precios tú como empresa compara con tus vecinos similares vecinos peruanos o vecinos internacionales eso es la mejor forma de cómo lograr la competitividad sumado a ello si tienes algún producto importado así como el ejemplo de luna 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 victoria creo que el ejemplo de mango puedes importar algún insumo pagando ad valorem y luego pedir drawback 3% del valor FOB y luego llevar la contabilidad completa llevar la contabilidad completa significa que todos tus compras sean con factura para que usted pueda pedir devolución a través de saldos a favor del exportador que la SUNAT no nos está haciendo un favor la SUNAT nos está devolviendo todos los IGV que yo haya pagado por mis compras que no lo estoy trasladando al precio de venta y finalmente yo pienso que la asociatividad formar volumen bloques juntarse así como los productores de café se juntan para reducir costos y maximizar rentabilidad o beneficio esos podrían ser algunas sugerencias de acuerdo gracias por la respuesta la siguiente pregunta por parte de Sandra nos comenta ¿cuál sería el incoter más recomendable para exportar ropa? la última parte ¿cuál sería el incoter recomendado para para exportar ropa prendas de vestir ah ropa no pues este si es ropa va a depender mucho del país por ejemplo conozco gente que vende a Chile utiliza transporte terrestre si es ropa Colombia utiliza transporte terrestre yo sugeriría un FCA FCA dejo mi carga en terminal y listo o en su defecto aunque voy a discrepar con el colega que ha hecho la pregunta yo prefiero SIF en todo caso para que yo pueda negociar el flete con la naviera si es que le doy una carga permanente yo puedo negociar un flete pero sería precio SIF puesta en el país destino va a depender mucho no sé a qué país está pensando vender prendas de vestir de acuerdo en todo caso Sandra definir bien el país para el cual deseas exportar la siguiente pregunta cargo de Betania nos indica si estoy equivocada por favor corríjanme si vendo en SIF no estaría trasladando solamente los costos al cliente es decir los costos posteriores al POP en qué punto incrementaría la ganancia no es que mi recomendación no pues es que el precio SIF usted lo fija con la formulita que mostraba a ver no sé si voy a retroceder pero con la formulita que usted el precio de venta SIF en exportaciones es el costo y ese precio de venta tiene que estar incluido la ganancia no es que usted diga precio FOB y a ese precio FOB le sumo los costos Fleti seguro por decir un ejemplo y es mi precio SIF no eso no funciona eso funciona en importaciones por eso mi consejo mi recomendación sería que utilice esa fórmula que mostré en una de las diapositivas y utilice digamos en el numerador los costos directos en el denominador los costos indirectos entonces no es tan cierto que al precio FOB le suma los costos y ese es mi precio SIF a ver yo algún momento lo he vuelto ironía precio más costos más costos usted no puede decir que es igual a precio ¿cuál es lo irónico? papas más camotes más camotes usted no puede decir que es igual a papas esa es la ironía ¿no? un poco para ponerle pues un poco de broma a nuestra mañana académica muchas gracias primero siempre mi agradecimiento a PromPerú aunque siempre pido permiso pues al trabajo siempre para PromPerú estoy desde el desde el señor Limo desde Edal tengo varios muchachos en Edal perdón en PromPerú que conozco y todos son excelentes y estoy en contacto también con no solamente con PromPerú de Lima sino con las oficinas comerciales con las OSEX en el mundo que están dispuestos a apoyar a todas las empresas interesadas peruanas por ejemplo ayer ¿no? el otra vez ya le contaba que hablaba con Miguel Cabello de India pero por ejemplo la próxima semana están exponiendo en mi universidad donde yo trabajo está exponiendo la señora la doctora Rosario Pajuelo desde Francia está exponiendo la señora Silvia Ceperac desde Brasil y otros agregados comerciales también que están dispuestos a apoyar no solamente a la universidad sino a todos los gremios empresariales del Perú así que muchas gracias a PromPerú y más aún a ustedes pues por soportar estas una hora de conceptos de algunas recomendaciones listo muchas gracias gracias